Bueno, traemos algo de las novedades que nos está trayendo la ciudad porque hoy y durante el fin de semana se va a estar desarrollando en Rosario una convención que se hace a nivel mundial, distintos diseñadores Rosario es la sede en esta región pero se hace en varias sedes de Argentina y también a nivel mundial, se llama Global Game Jam y se encuentran diseñadores, estudiantes y también gente que lo hace de hobby y desarrollan videojuegos en 48 horas esto comienza hoy a partir de las 16.30 en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas allí en Sarmiento y el Río, por ahí abajo O sea, un jueguito desde cero lo arman en 48 horas Exactamente, así que se reúnen, esas son imágenes de cómo se están preparando en diferentes partes del mundo, para esta convención que ya es típica a esta altura del año y como lo vemos, se hace en Escocia, en Brasil, en Estados Unidos, en China en todos lados, así que acá la organiza un grupo que se armó en Facebook que se llama Rosario Game Devs que también son desarrolladores de videojuegos que decidieron organizarse, ¿a través de dónde? A través de Facebook Así que bueno, ellos también invitan a que se vayan sumando La inscripción había sido libre y gratuita Sí Porque había que acreditarse, no había que, digamos, hoy ya no podés ir Claro En realidad, sí podés ir y podés ver cómo Pero no podés participar activamente en una fabricación de juegos Claro, también van a estar fabricando juegos de mesa Así que también para los que no son muy adictos a los videojuegos y a la compu también van a estar aquellos que van a estar desarrollando juegos de mesa Toda gente muy capaz que si se pone a hablar con uno Exactamente No vamos a hablar el mismo idioma, me imagino, ¿no? Así que bueno, la propuesta está hecha para este fin de semana En Rosario se va a congregar un buen grupo de esta región También va a estar en Buenos Aires, va a estar en Tucumán Y el año pasado, es la primera vez que se hace en Rosario, ¿eh? El año pasado se había hecho en nuestra región en Santa Fe Un iraní que se ve que le gustan los videojuegos ¡Suscríbete al canal! Lo que te decía Romy también es que no solamente reúne a programadores sino también a diseñadores, a estudiantes y también se está abriendo un mercado para los músicos. Muchos músicos rosarinos también se dedican a realizar las bandas de sonidos para estos juegos que a veces son mínimos en un principio pero que nunca se sabe... ¿A dónde van a llegar? ¿Quién lo hubiera dicho de Angry Birds? Por ejemplo, los teléfonos móviles están desarrollando una potencialidad que a veces no se espera de los videojuegos. Bueno, el que hablábamos de nuestro día es el Free Ninja. Así que bueno, quizás este fin de semana en Rosario nace un juego que tenga desarrollo mundial y relevancia en el día. ¿Es negativa la palabra nerd? ¿Es ofensiva? Según cómo se utilice. Porque es como una convención de nerds en el buen sentido. Hay muchos que están orgullosos. Por ejemplo, ¿viste los chicos que están en TN? Sí. ¿Qué hacen TN Tecno? Tienen una web que se llama orgullonerd.com.ar. Entonces, no, en el buen sentido de la palabra no es despectiva. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!